La pregunta es que, gustándote los textos clásicos y la literatura clásica, ¿cómo te pudo haber gustado un texto mío? No tiene nada que ver con eso. Porque... Para mí que una persona se dedique a la escritura hoy día es medio... No, no, no anarquía, pero... Es como ir muy en contra de lo que se estipula que se tendría que hacer. Como que es ir a la... A animarse y un poco en contra corriente. Yo le tomo a Marta.